Hace el pequeño y gordito momento de sala odontológica, le damos la bienvenida a Emilio Yal que nos está acompañando acá porque vamos a hablar acerca de la salud bucal de los adultos mayores, cómo cuidarla sobre todo en estas épocas que se vuelve un poco complicado ir a visitar a los especialistas, sobre todo para los adultos mayores que los estamos protegiendo más que nunca. Emilio, bienvenido y comencemos con este tema, ¿cómo debería ser un correcto cuidado para un adulto mayor en su salud bucal? Hola Martín, un gusto con todos nuestros televidentes, es súper importante el cuidado de la salud oral de nuestros adultos mayores en especial porque es la única forma en la cual pueden alimentarse de manera correcta para poder tener unos años de vida bastante satisfactorios. Es así como tenemos que cuidar muchísimo el mantener los dientes que tienen o que les queden o incluso el cuidado de la parte de las placas dentales que normalmente suelen utilizar y que tienen que estar siempre limpias para evitar que pueda llegar a tener lastimados dentro de la boca, lo cual va a dificultar su alimentación y a la vez pueden llegar a provocar que otros dientes se caigan. Es tan importante en el sentido, por ejemplo, que siempre los adultos mayores comienza a perderse hueso, la encía comienza a disminuir y esto puede comenzar a acarrear que los dientes comiencen a tener movilidad. Esta movilidad va a provocar, si es que no es controlada, porque ellos tienen mucha mayor predisposición a enfermedad periodontal, el hecho de que puedan perder estos dientes y que después de eso haya que buscar formas en las cuales reemplazarlos con las conocidas placas totales o plaquitas removibles, las cuales tienen que tener un periodo de adaptación y el cual va a ser necesario estar guiado por medio del odontólogo para tratar de cuidarlas y mantenerlas. Emilio, ¿qué ocurre con el tema de las prótesis? Hace unos días hablamos igual acá acerca de estas prótesis que pueden entrar de titanio en todo. ¿Es aconsejable esto para los adultos mayores o cuáles son las opciones cuando comienzan a perder sus dientecitos? Muchas veces dependerá del tiempo en el que perdieron sus dientes. Si es que estamos hablando de una persona que, digamos, tiene algunos dientes de movilidad, no están cumpliendo su función y se puede extraer esos dientes, se puede pensar incluso en la utilización de implantes, porque los implantes pueden ser utilizados durante toda la vida. No existe que porque ya está muy mayor no puede utilizar implantes, pero obviamente siempre será necesario valorar el hueso. Por ejemplo, una persona que ya es muy mayor y que perdió sus dientes en una edad temprana, va a tener menor cantidad de hueso y eso va a representar que probablemente o que la prótesis no se adapte de manera fácil o que en realidad sea necesario agregar hueso u otros mecanismos para de esa manera poder colocar implantes y poder rehabilitarlo. Porque se puede utilizar implantes para reemplazar a los dientes, utilizar una prótesis fija o removible o una prótesis total que reemplace esos dientes que finalmente va a servir para su función y su estética. Perfecto, mi querido, mire, ¿y cuáles más o menos los protocolos de bioseguridad que tienen con los adultos mayores cuando acuden al dentista? Claro que sí, en todas las clínicas odontológicas se están manejando protocolos estrictos para todos los pacientes, porque en realidad nosotros consideramos que todos los pacientes podrían ser, podrían tener alguna enfermedad, no solamente hablando del coronavirus. Entonces, siempre se tiene mayor seguridad con los adultos mayores. Por ejemplo, una mayor desinfección en el área en el cual va a estar, evitar que tenga contactos con otras personas en sala de espera para que la persona de la casa que está saliendo vaya directo al consultorio, que es un lugar extremadamente seguro y que pueda salir inmediatamente para su casa. Hacer un procedimiento específico para él, para de esa manera mantenerlo y cuidarlo. Perfecto, muchísimas gracias Emilio Yal por estar junto a nosotros.